El Ministerio Público Fiscal amplía la utilización de la Inteligencia Artificial con una nueva presentación, la de Jano 2.0. Bueno, Jano 2.0 es una faceta de la Inteligencia Artificial que está entrenando el Ministerio Público Fiscal, que en este caso tiene la función específica de generar material de capacitación en base a bibliografía, material jurisprudencial y otros materiales de interés para las distintas áreas que deben ser capacitadas dentro del Ministerio Público Fiscal, dependiendo de sus funciones y demás, pudiendo así generar exámenes que luego van a ser calificados por la misma. Viene a generar una serie de beneficios en cuanto a inmediatez, eficiencia al momento de generar contenidos para capacitaciones que sean innovadores e integrales. Muchas veces hay que hacer una serie de preguntas para ver si la persona que está por rendir tiene el conocimiento completo, ¿no?, de ese material. Y acá con esta Inteligencia Artificial, que en realidad lo que está haciendo es integrar todos esos conocimientos, puede generar preguntas más allá de lo que usualmente son las preguntas. En estos momentos, en el área de capacitación, lo que estamos tratando es de ampliarlo a los exámenes orales y que pueda tener un feedback inmediato también, de la misma forma que es en los exámenes escritos, que pueda ser en el momento en que el alumno está rindiendo, pueda tener una devolución instantánea.